Este amor llega así de esta mañana, no tiene la culpa Mi caballo de la sabana, amor que es muy despreciado Por eso no te perdona llorar Este amor llega así de esta mañana, no tiene la culpa Amor de compras y ventajas, amor del pasado Le 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 Mambole yo o mamboleña, por que mi vida yo la aprendí a vivir así Mambole yo, mambole yo, porque mi vida yo la aprendí a vivir así No tienes perdón de Dios, tú eres mi vida, la postura del festín Borre el destino de tu mente y de tu mar, lo mismo que fue ayer, lo mismo soy yo No tienes perdón de Dios, tú eres mi vida, la postura del festín Porque el destino hoy me ve asamparado, lo mismo que fue ayer, lo mismo soy yo Mambole yo, mambole yo, porque mi vida yo la aprendí a vivir así Mambole yo, mambole yo, mambole yo, porque mi vida yo la aprendí a vivir así Este amor llega así de esta manera, no tiene la culpa Amor de compra y venta, amor de contrabando, por eso no te esperamos, no lloramos Este amor llega así de esta manera, no tiene la culpa Un caballo de las sabanas, porque es muy necesario Bambole yo, mambole yo, porque mi vida yo la aprendí a vivir así Mambole ya, mambole ya, porque mi vida yo la aprendí a vivir así